Oh Señor mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido con mucha necesidad. Paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar. Temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte oh mi Jesús adorado, en este día consagrado, para adorarte y servirte por siempre. Amén.